Música Una programación cultural diversa, atractiva y accesible para el mes de abril con diversas actividades destinadas a todos los públicos, así lo afirma Ana Manzanez, concejala de Cultura. Tenemos nuestra programación de este mes, el mismo día 1, y lo hacemos con la inauguración de la exposición de pinturas del villanovense Alfonso López Hidalgo. Será a las 13 horas en el Espacio Cultural Rufino Mendoza, bajo el nombre Espacios de Silencio, donde podremos disfrutar de esta muestra de óleos con un carácter impresionista lleno de personalidad y que estará abierta al público desde el 1 al 29 de abril. Este mes de abril ponemos también en marcha un nuevo espacio expositivo, vinculado directamente con la participación ciudadana a través de exposiciones de diferentes trabajos. Se encontrará en el recibidor del nuevo mercado de abasto, del mercado de abasto provisional, un lugar amplio y acondicionado, por el que pasan, además, cientos de ciudadanos a diario, con lo que se convierte en un lugar ideal para dar a conocer el trabajo de colectivos, asociaciones y particulares. Inauguraremos este mismo espacio con la exposición de fotografías, estampas de Villanueva de la Serena, de la Asociación Fotogetivo, y tendrá lugar el martes 4 de abril a las 11 de la mañana. Aprovechando también que los escolares se encuentran de vacaciones, el programa A Pie de Barrio tendrá lugar este mes, el día 3, en el Parque de la Constitución, atendiendo a la zona centro con talleres de pelotas, malabares y equilibrio. Y, por otro lado, y con motivo de la festividad del Puente de Mayo del barrio de la Cruz, en este mismo barrio, el día 22 de abril, se realizarán talleres de diseña tu traje de malla y creando flores, entre otros. Como no podía ser de otra manera, la literatura en el mes de abril tiene un principal protagonismo. De este modo, el 13 de abril, a las 20.30, en el Centro Joaquina Ruiz Maestra, llega una importantísima cita literaria, la presentación de la novela finalista y la novela ganadora de la pasada edición del Premio Literario Felipe Trigo, canción de despedida de Elisenda Hernández y entre algodones de José Soler. El día 14 de abril, desde el Centro Museístico Charo Acero, siguiendo con su programa de actividades de dinamización cultural, tendremos una visita guiada a la colección de trajes de la mano de Eduardo Acero y del diseñador y presentador del programa Maestros de la Costura de Televisión Española, el Lorenzo Capriles. También ese mismo viernes, en el Teatro Las Vegas, a las 8 de la tarde, el coro dando la nota de Inclusives de Villanueva de la Serena, presenta su disco con artistas invitados como Chema y Cristina y el músico y cantante Ezequiel. Las entradas para este acto pueden comprarlas al precio de dos euros. El importe íntegro va destinado a Inclusives Villanueva de la Serena y están a la venta en el mismo centro y en la oficina municipal de turismo. Tras las dos primeras y exitosas convocatorias, el 15 de abril llega Sonrisas y Compras, con diversas bastaciones a las 11 y media, 12 y media y una y media en los espacios que vienen siendo ya habituales. A través de la red de teatro de Extremadura, este mes contamos con la compañía Cómicos Crónicos y su obra Lo que nos debemos, en el Palacio de Congreso, a las 9 de la noche, el sábado 15. Y, por otro lado, el espectáculo Boing Boing, de Negrito Producciones, el 28 de abril, a las 21 horas, en el Teatro Las Vegas, con Agustín Bravo y Andoni Ferreño. Como ya hemos comentado anteriormente, el libro y la literatura tienen especial atención este mes y, con motivo del día del libro, el día 23 de abril, nuestra Biblioteca Pública Municipal se vuelca con esta celebración con una programación especial. Desde el día 17 hasta el 22 de este mes, ofrece actividades para todos los públicos. A sus ya habituales talleres y cuentacuentos para los más pequeños se suma también un cuentacuentos para adultos. La estirpe de Eva, el miércoles 19 de abril, a las 20.30, con Margarita Alberti, con entrada libre hasta completar aforo. El jueves 20, dos actividades más por la tarde, una de ellas a las 6 de la tarde, en la Plaza de España, el Mago Puc llega con la Biblioteca Perdida y, a las 20.30, en el Centro Cultural Joaquín Arruiz, la presentación de las dos nuevas novelas de Diego Ángel Gil del Reino. Y el viernes cerraremos esta semana literaria con la representación teatral Amor Oscuro, Sonetos, de Viridiana Producciones, en el Teatro Las Vegas, a las 9 de la noche. El día 22, a las 8 de la tarde, en el Palacio de Congresos, la música vuelve a escena de la mano de la Orquesta de Extremadura y el clown Lolo Fernández, con el concierto Alegro, dirigido por Isabel Rubio. Una ocasión para que los más pequeños vayan de la mano de sus mayores a descubrir, disfrutar y divertirse con la música clásica. El 27 de abril, nuestra ciudad acoge el estreno de la obra de teatro Esmodea y Jasón, de Extremadura, dirigida por Reja Balboa, a las 21.00, en el Teatro Las Vegas. Y, para finalizar, y en el marco de las fiestas del barrio de la Cruz del Río, el sábado 29 tendremos la ocasión de celebrar el Festival Autonómico de Folclore Bonifacio Gil, con la actuación del Grupo Cogoya y otros dos grupos más invitados. Será la carpa de la Hermandad de la Santa Cruz a las 9 de la noche.